Subiendo y bajando Que vuelvas a volver a mi vida Que vuelvas a bailármela Que la verdad no estoy nada mal Respondo a los vecinos A la canallada esa ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hablemos de fútbol mejor Que ni esta se merece el oro de balón Que si no se lo dan Me corto una mano o mejor Me corto las dos, por Dios Cuanta ficción, suerte que te veo Suerte que te acercas, suerte que te beso Sentí que algo que estaba parado Se tendía y fue entonces Cuando realmente empezó el día Y sonaron las trompetas de la muerte Y la gente se puso a bailar Se puso caliente Se puso a jugar con la lengua Entre los dientes y juntitos como dos Gemelitos en el vientre Y yo me puse contento como loco De alegría porque en lugar De Barcelona, La Habana Esto parecía, esto parecía Porque bailando Hasta el Espíritu Santo Se pone blando Porque bailando Hasta el Espíritu Santo Se pone blando Porque bailando Hasta el Espíritu Santo Se pone blando Porque bailando Hasta el Espíritu Santo Se pone blando Esto es danza libre Cardiosensorial Un movimiento enérgico Variablemente rítmico Esto es la guerra Y para ganar Tendrás que liberarte del sentido Del ridículo No seas tan crítico Mátalo ya Saca ese monkey-tonky-funky Sabes que eres único Mentando la jugada Deja claro ese evidente Consistentemente fuerte Que tan blanca estoy volada Así que acércate a la máquina Mírale a los ojos Y comprenderás Que se hace c... Que siente miedo Que le da pánico Porque en el fondo Es de fogueo Así que gira Escúrrete Da media vuelta Inspira Sedúcete Sé que lo intentas Olvida Explora Cómo lo sientes Esos tobillos se han vuelto de goma Gira Escúrrete Da media vuelta Inspira Sedúcete Sé que lo intentas Olvida Explora Cómo lo sientes Esa rodilla Se ha vuelto de goma Gira Escúrrete Da media vuelta Inspira Sedúcete Sé que lo intentas, olvidar, explorar ¿Cómo lo sientes? Esas caderas se han vuelto de goma ¿Por qué bailando hasta el Espíritu Santo? Se pone blando ¿Por qué bailando hasta el Espíritu Santo? Se pone blando ¿Por qué bailando hasta el Espíritu Santo? Se pone blando ¿Por qué bailando hasta el Espíritu Santo? Se pone blando ¿Por qué bailando hasta el Espíritu Santo se pone blanco? ¿Por qué bailando hasta el Espíritu Santo?